Este es Ken, el emperador digital. Esta es la cara enojada de Ken. Esta es la cara muy enojada de Ken. Y esta es la cara de estos idiotas arruinaron mi plano nuevamente de Ken. Este es Ken, tomando un tecito, que nos conduce rápidamente a la cara de tengo un plan maléfico de Ken. Y a su garcajada de yo tengo un plan maléfico de Ken. Para saber si Ken logra derrotar a los DJ escogidos, no te pierdas Digimon. Uno es poco, dos es casi perfecto. Digimon 2, dentro de un rato en Fox Kids. Anteriormente en Digimon Adventure, ocho niños fueron elegidos para salvar el Digimundo de las fuerzas de la oscuridad. Aventurándose en un viaje que los hizo crecer. Tres años han pasado desde entonces. Y es hora de que una nueva generación luche por el bien. Hoy te traigo el resumen de Digimon Adventure 02. Esto es Eres Nico y sin más preámbulos, puerta al Digimundo, ábrete, niños elegidos, vámonos. Volvemos a empezar y la historia se escribirá de nuevo. Un mal conocido como el emperador de los Digimon ataca diestra y siniestra a cualquiera que se lo ponga. Un humano canela conquistar el mundo digital. Por la lucha, los ocho monstruos que conocíamos se separan y Gatomon pierde su anillo mágico debilitándose. Una señal le llega a Tai y va a ayudar, encontrándose con esta, Patamon y su compañero Agumon. Pero no puede hacer nada, así que envía un correo. A la vez que refugiándose en una cueva, haya el Digi Huevo o Digimental del valor. Al tocarlo, tres luces surgen de este. Es el primer día de escuela, en donde un crecido T.K. conoce a Yolei Inoue o Miyako Inoue. Y también a Kodihida o Yorihida. Quedando en el mismo salón que Kari y el chico que tiene un crash por ella, Davis Motomiya o Daisuke Motomiya. Revisando las computadoras de la escuela, la peli morada se halla con un email para Isi, con el apellido Kamiya. Así que va a buscar a la hermana. Al mismo tiempo que Izumi se dirige hasta allá para investigar, las luces se manifiestan en el mundo humano. Otorgándoles un Digivice a nuestros nuevos protagonistas. Y notan que la puerta se ha abierto. Hikari, Takeshi y Daisuke se adentran. Mientras que el viejo elegido detiene a los otros, pues desconoce que ellos también poseen un dispositivo. Al llegar al Digimundo contemplan lo que ofrece y se topan con quienes buscaban. Enterándose del nuevo enemigo que los acecha. Tratan de levantar el Digimental pero es muy pesado. Hasta que el chico nuevo lo intenta y lo toma con mucha facilidad. Un haz de luz surge y de este aparece Vimon, su compañero. Pero no hay tiempo de presentaciones, pues un monocromón enviado por el villano los ataca. Los viejos escogidos no pueden evolucionar. Así que todo queda en las manos de Davis. Quien al gritar Digi evoluciona, llena al dinosaurio azul con el poder del Digi huevo transformándolo en Flamedramon. El valor en llamas. Con ello destruye el anillo de su oponente, volviéndolo a la normalidad. Tras entender que esta es la nueva generación, Tai le regala sus gogles. Al regresar a su mundo, hay muchas preguntas por resolver. Los viejos elegidos se reúnen para hablar de lo sucedido. Deben ir a investigar, pero Matt no puede porque debe ir a sus ensayos. Joe tiene examen y Mimi está en el extranjero. Por lo que al día siguiente, Tai, Izzy, Sora, Tiki y Kari, junto a los nuevos, van al Digimundo. Aunque el viejo líder tiene problemas ya que se topan con su antiguo profesor. Y lo distrae para que los demás no sean descubiertos. Debido a su personalidad, cambian sus ropas al llegar ahí. Y el emperador manda a tres monstruos a enfrentarlos. Capturando a Davis para que no pueda luchar. Biomon y Tentomon los llevan hasta un templo en el que se hallan los Digimentals de sus emblemas. Entienden que la nueva generación debe tenerlos. Liberando a Hawkmon y Armadillomon. Y aunque estén dudosos de pelear, reciben la bendición de sus superiores. Así, se convierten en Halsemon, el poder del amor. Y Digmon, el conocimiento profundo. Con los que liberan a sus amigos y salvan el día. Conocemos a quien está detrás de todo esto. Ken Ichihouji. Un niño genio experto en matemáticas, ajedrez, computación y deportes. Bastante agradable. Hasta que vemos que le pega un perrito. Cuando un viaje comienza, detectan la señal de otros Digimentals. Así que van a investigar. Pero son atacados por el villano acorralándolos. Aunque los tres Digievolucionen, Patamon y Gatomon no pueden. Pues el emperador no lo permite con su Digivice negro. Al ser superados en número, huyen para encontrarlos. Eran el de la esperanza y la luz. Takeshi y Hikari los levantan. Cambiando la forma de sus dispositivos. Y convirtiendo a sus compañeros en Pegasusmon, la esperanza naciente. Y Nefertimon, el rayo de luz. Con los que destruyen los anillos del ejército de Tiranomon. Ganando una vez más. Luego, Gabumon es torturado por Red Begemon. Y con sus pocas fuerzas pide ayuda. El mensaje llega a la Digiterminal. Y esta vez Matt se involucra encontrándose con su compañero. El área dominada por el emperador está marcada por una gran torre negra. Así que se dirigen hasta ahí en una misión cautelosa. Pero Davies comienza a tener problemas con ello. Además, Tiki menciona que conoció a su hermana. A lo que responde que no se lleva bien con ella. Y las discusiones comienzan. Beemon trata de animarlo luchando solo. Pero no puede hacer nada. Y los Begemon aprisionan a los demás no permitiéndoles usar sus Digimentals. Pero ante los ataques enemigos. Agrietan la aguja de control. Y Gabumondi evolucionan Garurumon para defenderlos. Destruyendo por completo aquella torre. Los anillos malignos ya no surten efecto. Así que comprenden cuál es su misión. Derribar todas y cada una de ellas. El emperador hace de las suyas maltratando a todo quien lo moleste. Gomamon intenta detenerlo. Pero no puede solo. Así que buscando se encuentra uno de los televisores que sirven como portal. Y pide auxilio. Los chicos se reúnen. Y aparece Yao ya que su Digivice indicaba el peligro. Cody quien estaba en su clase de Kendo. Consigue llegar a tiempo. Y juntos van al Digimundo. Atravesando la nieve. El más pequeño cae al agua. Al rescatarlo se siente mal porque no podría ayudar. Pues abandonó sus prácticas para poder ir. El viejo elegido le menciona que tampoco hizo su examen de matemáticas. Porque para él es más importante ayudar a sus amigos. Ambos se entienden mejor y luchan juntos. El resto destruye la aguja de control. Por lo que Kekomon derrota al último enemigo. En un festivo se les ocurre la idea de ir a un territorio controlado por el villano. Liberarlo y pasar un agradable día de campo. Justo llega Mimi quien está visitando Japón. Le dio nostalgia a su vieja escuela y se adentra en esta. Así que la invitan. Más temprano que tarde. Esta junto a Yolei son arrinconados por los Kekomon y Otamamon manipulados. Palmon las salva. Por fin se vuelven a ver. Las hermanas Froshmon las atacan y usando su fuerza derriban la aguja. Halsemon junto a Togemon las derrotan. Y rescatan a sus viejos amigos. ¡Bingo! Ahora comienzan a liberar la zona sin parar. Hasta que llegan a una ciudad de robots. En donde se quedan sin energías. Y deciden retirarse por el momento. Todos consiguen volver a su mundo. Menos Kari quien queda atrapada por el ataque de un guardomón. TK y Davis van a rescatarla. Mientras que Yolei y Cody avisan a los familiares de todos. Que llegarán tarde para que no se preocupen. Al enterarse Matt se encargará de la familia Motomilla. Encontrándose una vez más con Jun. La hermanita. La cual no le cree. Pero le dice que no importa. Ya que no le dirá a sus padres siempre y cuando salgan en una cita. Al no haber una aguja de control cerca. Patamondi evoluciona en Angemon. Y así se aproximan a la ciudad. Juntos consiguen hallar a la elegida. Pero otro problema surge. Que Andromon. Siendo manipulado los ataca. Al estar a otro nivel no pueden hacer nada. Así que tratan de hablarle. Haciéndole recordar quien es. Y gracias a la luz de Kari. Recupera el control y acaba con la torre. Es hora del partido de fútbol. Entre la escuela de los protagonistas. Contra los campeones. En donde está Ken Ichihouji. Este no se presenta y decepciona a la gente. Con ello Davis obtiene a la delantera. Pero llega en el segundo tiempo. Demostrando ser superior a cualquiera. Anotando nueve goles de forma muy fácil. Cuando está por hacer el décimo. Nuestro héroe lo detiene. Y la pierna del genio queda lastimada. Tras ello ambos se llevan bien. Pero no sabían lo que planeaba. Una nueva aguja surge en un territorio. Al ir a investigar. Todos caen. Menos Motomilla. Que ve como son apisionados. Están por ser devorados. Ante el enorme del tamón. Podrá rescatarlos. Si se arrodilla y le suplica al emperador. Pero este le dice que solo podrá salvar a uno. Sin saber que hacer. Decide cambiar su vida por la de ellos. Y cuando está por morir. Sus verdaderos amigos aparecen. Los demás eran Bakemon tomando su lugar. Así atacan la torre. Y frustran los planes del villano. Davis se percata que su pierna es lastimada. Tal cual Ken. Este revela su identidad. Y admite su derrota. Pero declara que desde ahora en adelante. Se tomará las cosas en serio. Y todo avanza a un nuevo nivel. Cuando los padres del emperador. Ya no tienen ningún control sobre su vida. Los chicos lo psicopatean. Y descubren su casa. Pero al ir hasta allá. Se enteran que el genio ha huido. Saben perfectamente donde está. El Digimundo. Al llegar hasta allá. Descubrimos que durante este tiempo. Se apoderó del Greymon de Tai. Y lo manipuló. Su intención es hacer que evolucione a Metal Greymon. Pero al imbuirlo con la oscuridad. Se convierte en Skull Greymon. Y no puede controlarlo. Pero cuando se le acaban las energías. Comienza a experimentar con este. Ya sabe qué hacer. Pero Wormon. El gusano que siempre lo acompaña. Libera al prisionero. Diciéndole a Ken. Que puede usarlo a él. Para evolucionar. Sin embargo. Lo golpea. Y va a buscar a Wormon. En eso. Los chicos vuelven con Tai. Quien está lleno de ira. Cuando el emperador los encuentra. Muestra su nueva invención. El espiral maligno. Con el que lo controla. Y DJ evoluciona. En Metal Greymon. Del tipo virus. Nadie es capaz de detenerlo. Y solo pueden observar. Como se marchan a conquistar. Los demás territorios. Al final llega Yolei. Quien le avisó. De la situación a más. Este golpea a su amigo. Para que recapacite. Y van a buscar a su compañero. Aquí deciden. Que lo mejor será atacarlo con todo. Esto es lo que él querría. Pero Davis no se siente bien. Con esa decisión. Y hasta discute con T.K. En el camino. Hayan la señal de otro DJ. El de la amistad. Pero ninguno puede levantarlo. Al encontrarse una vez más. Cara a cara con Ken. Karurumon llega para ayudar. Pero aún así. No es suficiente. El protagonista. Tras ver como todos. Están decididos. A hacer lo necesario. Por salvar a un amigo. Por fin comprende sus sentimientos. Y el DJ mental lo elige. Pudiendo DJ evolucionar. A Raid Ramón. La amistad perdurable. Gracias a su velocidad. Y relámpagos. Destruye la espiral maligna. Y salvan el día. Y no podemos olvidar. Cuando Kari se siente mal. Y termina llegando. A un extraño mundo. La van a salvar. Y gracias a su luz. Vemos una vez más. A Anjigomón. Al liberar el lugar. Del control enemigo. Las criaturas que viven ahí. Revelan que quieren. Reproducirse con la chica. Cuando los frenzonea. Estos se van a adorar a Cthulhu. O algo así. No sé loco. Returbio. Los héroes llegan al restaurante. De Digitamamón. De la serie anterior. Y no tienen como pagarle. Ya que por la crisis. Le pide dinero en dólares. No saben que hacer. Hasta que aparece Mimi. Junto con su amigo Michael. Una puerta se abrió. En Estados Unidos. Y el chico paga. Cuando TK recuerda lo que pasó antes. El huevo le dice que ha cambiado. Aunque Yolei no le cree. Cuando hablan con el gringo. Este dice que se convirtió. En un elegido hace un año. En el 2001. Y que conoció a los Digimon. Tras el ataque de Miotismón. Asimismo. Los de la nueva generación. Mencionan que cuando más pequeños. También fueron testigos. De lo que ocurrió por aquellas fechas. Un enemigo aparece. Y Digitamamón lo salva. El Betamón del rubio. Se convierte en Sidramón. Y regresa todo a la normalidad. Pero no. Porque el huevo vuelve cambiado. Siendo manipulado por un espiral maligno. Al ser de etapa perfect. No lo pueden dañar. Y Mimi se rehúsa a combatir. Tratando de hablar con él. Y que ya no es el mismo. Yolei se es sincera. Y dice que no confío en este. Porque juzga a la gente por su apariencia. Debido a que le encantan las personas más puras. Que demuestran tal y como son. Ante sus sentimientos. Surge el Digimental de la pureza. Y Hawkmon Digivulsionan Shurimon. La pureza innegable. El cual le lanza un shurikán en el ojo. Y lo salva. Luego del buen relleno. Reciben la señal de otro Digi. En tu salmado. Cody correa a buscarlo. Pero son atacados por Megacidramón. El cual los aprisiona en una plataforma petrolera. Si no descubren cómo salir de ahí. Se les acabará el aire. Y morirán. Y se irán al cielo. Hayan un submarino de emergencia. El cual debe manejar el más pequeño. Pero este se siente culpable. Por la situación en la que están. Aún así lo convencen. Y va a pedir ayuda a Joe. Pues Connie Kakumon. Es el único que los podría sacar de ahí. Así que al encontrarlo. Descubre que está dando un examen. Y por ende no puede ser interrumpido. Este miente con que su padre está en el hospital. Para que pueda salir. Una vez le cuenta la verdad. Llama a Izzy para que vayan con Guamon. Mientras los demás habían desenterrado el Digimental de la sinceridad. Cody no quiere tomarlo. Pues no se siente sincero al mentir. Pero el superior le menciona que hay dos tipos de mentira. Y fue gracias a eso. Que pudo salvar la vida de sus amigos. Al comprenderlo. Armadillo Mondi evoluciona su marimón. La sinceridad profunda. Y salva el día. Es el primero de agosto. El aniversario de cuando las aventuras comenzaron. Por lo que por primera vez. Todos los elegidos. Tanto antiguos como nuevos. Se reúnen para contar historias. Y se menciona que gracias a la tecnología de los D3. Los nuevos Digibytes. Podrían abrir la puerta al Digimundo. En cualquier computadora. No solo la de la escuela. A medida que pasan los días. Mucha gente se percata de un fantasma. Al ir a ver. Se manifiesta. Era Wizardmon. No tenían mucho tiempo. Y lo aprovecha para darles un mensaje. Deben buscar la bondad. Que desprende un brillo dorado. Así. Una vez más. Se despide. Por lo que llegamos. A la parte final del arco. Los niños descubren la base del emperador. Así que planean ir a destruirla. Como será un viaje muy largo. Los mayores desean ser útiles. Por lo que inventarán una fachada. De que se van de campamento con los demás. Así sus padres no se preocuparán. Aunque Jun se entromete. Y Matt tiene problemas. De igual forma. Los demás van a buscar la fortaleza. Que se hallaba en el fondo del mar. Cody consigue entrar. Y liberar a los prisioneros. Al elevarse por los cielos. Sikei también se adentra. Y contempla el plan de Ken. Al obtener los datos de Devimon. Al recordarlo. Se llena de ira. Y va directamente a enfrentarlo. A puro madrazo limpio. Pero ya la tarde. Su objetivo. Se había concretado. Crear su propio Digimon. Kimeramon. Al ser tan poderoso. Los elegidos se retiran momentáneamente. Cae la noche. Y se adentran una vez más en esta. Pero son vencidos por la criatura. Sin embargo. El emperador se percata. Que ya los había visto antes. Dándose cuenta. Que los monstruos en realidad. Son criaturas vivas. Este decide ir el mismo a derrotarlos. Pero una voz se deja huir. Mencionándole que el poder de la oscuridad. Es mucho más fuerte que él. Así la quimera huye. Y Davis es guiado por Wormon. Hace el objeto que le brinda la energía a la fortaleza. Este era el Digimental Dorado. Del cual Wizardmon les habló. Así Vimon. Digivoluciona en Magnamon. La luz del milagro. El cual le planta cara. Pero no es suficiente. Entonces el gusanito. Entendiendo que debe hacer. Le dice a su compañero que él no es así. Lo ataca. Y ayuda al Digimon Dorado. Es derribado fácilmente. Pero consigue otorgarle su energía. Con la cual por fin lo derrota. ¿Quién está devastado? Ha perdido. Y piensa que podría resetear el mundo si se lo propone. Sin embargo los demás le dicen que es imposible. Él no es el dueño del Digimundo. Y aquellos que lastimó son tan reales como él. Davis encuentra el emblema de la bondad que le pertenece al Pelimorado. Al entender lo que ha hecho solo va donde Wormon. El cual por fin pudo ver como volvió a la normalidad. Después de eso muere. Eishihouji regresa a casa. Tras unos intensos días por fin pueden disfrutar la paz. Y se ofrecen como voluntarios para restaurar las zonas dañadas. No podemos olvidar cuando el prota quiere que Wormon dige evolucione al nivel campeón. Y para eso se pone en riesgo. Terminan viendo a un Tortomon orinar y este se enfada. Cuando están por morir Davis le dice que por favor se lave las manos antes de atacarlo. Por lo que se enoja más y así al estar en verdadero peligro. Y evoluciona a Eximon salvándolo. Después se lava las manos. Sí, que rando. Por fin sabemos lo que ocurrió en el pasado. Ken era un pequeño que sentía que vivía a la sombra de su hermano Samu. El cual era catalogado como un genio y sus padres se enorgullecían de este. Un día apareció un Digivice. El hermano mayor pensó que era suyo. Pero en realidad era del menor. Al tomarlo conoció el Digimundo y viajó junto a su compañero Wormon y Ryōkiyama. Siendo la historia de los juegos de Wonderswan Digimon Adventure 02. Tagtamers. Pero al volver el cuatro ojos se disgusta. El niño Isihouji comienza a pensar que si su hermano no estuviese todo sería mejor. Pero lamentablemente su deseo se hizo realidad. Cuando por un accidente automovilístico Osamu muere. Al pasar el tiempo recibió un extraño correo electrónico bastante creepy. Tomó una vez más su Digivice y en el mar de las tinieblas cambió al D3 negro. Cuando despierta en el presente sus padres le piden perdón por haberlo opresionado. Sienten que hicieron lo mismo con su primer hijo. Y nunca le dieron las libertades que merecía. Volviendo más en sí regresa al Digimundo. Llegando a la ciudad del inicio. Aquí su emblema y un Digi huevo brillan. Era Livmon. El mismo Wormon que volvió a la vida. Dándole una segunda oportunidad. Finalmente puede hablar con sus padres. Recordando todas las cosas buenas que vivió con su hermano. Otro día los chicos siguen reconstruyendo el Digimundo. Pero Cody es atacado sin razón alguna. Armadillo Mon se transforma en Anquilomon para protegerlo. Aún así recibe el ataque. En eso un insectoide lo salva. Y acaba con el enemigo. Era Stigmon. La Digivolución de Wormon. Quien lucha junto a Ken. Después de eso se marcha sin dar explicación alguna. David sabe cuál es el siguiente paso. Hacer que este se convierta en el sexto Ranger. Digo integrante. Pero todos los demás están dudosos. A su vez una misteriosa mujer ha estado apareciendo constantemente. Wormon observa cómo transforma una aguja de control en un Digimon artificial. Al ser lastimada Mimi vida ayuda. Cuando llegan los demás no pueden detenerlo. Hasta que Ishi Hoji la enfrenta. Yolai entiende que ha cambiado. Y con ello Hawkmon digivoluciona Anquilamon. Con el cual lo derrotan. Investigando una anomalía. Hayan que la vieja fortaleza del emperador. Está por hacer una explosión tan grande. Que podría destruir el Digimundo. Todo orquestado por la mujer. Quien fusiona muchas agujas de control. Para formar a Okuamon de nivel ultra. Nadie puede hacerle frente. Cuando Ken llega les advierte que se vayan. Pero Davis le dice que se quedarán a luchar juntos. Entendiendo los sentimientos de ambos. Liberan la Digi Evolución DNA. O la Jogress Evolution. Combinando a Exvimon y Stigmon. Se convierten en Piledramon. Sumamente fuerte y rápido. Destroza a su enemigo. Mientras los demás tratan de evitar la explosión. Al final salvan el día. Y acaban con la fortaleza. Motomilla está feliz porque por fin serán un equipo. Pero aún el peli morado debe pensar las cosas. Tras lo ocurrido. Izzy llama a los chicos contándole que la fusión ya había ocurrido en el pasado. Además de que esta podría ser la clave para enfrentar a villanos más fuertes. Pues nos enteramos que tiempo después de vencer a Bokar y Mon. Tuvieron que utilizar la energía de los emblemas. Para restaurar el equilibrio del mundo digital. Por ello ya no pueden digi evolucionar a la etapa ultra cuando quieran. Sin embargo. Siguen teniendo la esperanza de que en algún momento. Recuperen dicho poder. Luego van a una casa con problemas de cucarachas. En donde la mujer controla a los insectos. Incluidos a Digmon y Stigmon. Tras un elaborado plan frustran sus planes y revela su verdadera forma. Aruken y Mon. La cual es fuerte pero no lo suficiente. Cuando están por acabarla su compañero Momimon. Quien siente cierta atracción por ella. La salva y huyen. Cody e Izzy y Hoji son muy orgullosos. Y aún no pueden llevarse del todo bien. Por lo que el peli morado se separa una vez más. Pero tras la humillación de la araña. Esta viene con su más poderosa creación. Al combinar 100 agujas de control. Crea a Black War Greymon. Su nivel es sumamente poderoso. Así que Yolei va a buscar al sexo integrante. Y para que recapacite lo a ofetear. Este entiende el peligro y surge pa' el Lamon. Pero aún así nadie puede hacerle frente. Y los derrota con suma facilidad. Cuando Aruken y Mon le dice que le haga caso. Este la desobedece. Y se marcha en la búsqueda de un oponente fuerte. Llegan a un bosque. En el que Gatomon recuerda que perdió su anillo mágico. Al buscarlo. Kamiya, Izzy Hoji e Inoue. Llegan al mar oscuro. Por la imprudencia de la cuatro ojos. Terminan en una horrible situación. Al sentirse culpable. La bofetea para que se calme. Diciéndole que todo saldrá bien. Cuando son atacados por otro Digimon. Criado artificialmente. Cri se sienta arrinconada. No pudiendo luchar. Pero Yolei también la bofetea. Haciéndola reaccionar. Prometiéndole que nunca dejará que vuelva a ir ahí. Esto despierta la luz en ambas. Y les permite fusionar a Gatomon con Aquilamon. Formando a Silphimon. Quien rápidamente acaba con su enemigo. Blackware Greymon vaga buscando respuestas sobre su existencia. Se topa con Agumon y charlan sobre qué significa tener corazón. Y el sentido de la vida. Pero de pronto se descontrola. Resulta que Arukenimon y Mumimon. Están atacando una piedra sagrada. Un objeto mítico del Digimundo. Los chicos intentan detenerlos. Pero cuando llega el Mega Digimon. La destruye sin que nadie pueda hacer nada. Esto comienza a desequilibrar la delgada línea. Entre el mundo digital y la tierra. Por lo que ahora su misión es proteger todos los demás puntos sagrados que existen. Pero cada vez los destruye más fácil. Así que se anticipan. Gatomon llega para darles el mensaje de Agumon. Que su enemigo posee corazón. A una city que ahí desea destruirlo. Por lo que lucha contra este. Obviamente no pueden hacer nada ante su fuerza. Pero su esperanza brilla una vez más. Y gracias a la piedra. Y evoluciona a Magdangemon con el que le da pelea. Pero Black Wargaymon es más rápido. Y acaba con su objetivo. La siguiente DJ evolución DNA debe ser entre Ankylomon y Angemon. Pero Cody no está seguro de entender la doble personalidad de Takeshi. Por un lado siempre es amable y atento. Pero por otro es sumamente agresivo. Cuando se trata de la oscuridad. Por lo que habla con Magd. Quien le cuenta cuando pelearon contra Devimon. Y su compañero perdió la vida para salvarlo. Más piedras son destruidas. Y solo queda una. Así que todos se fusionan. Y ya entendiéndose mejor consiguen combinarse en Sakoumon. El poder de la tetera flotante. El ángel de hierro puede absorber su Gaia Force oscura. Así trabajando juntos le dan pelea. Los niños utilizan sus T3 para protegerla. Y entonces consiguen liberar a Chinlongmon. El guardián del este. Quien habla con el Digimon oscuro. Mencionándole que su vida si tiene importancia y significado. Pero depende de él encontrarlo. Al ser el primero que le dice que posee una razón de ser. Trata de buscarla por lo que se marcha. Asimismo la criatura aprovecha de plantar las semillas. Para restaurar el equilibrio. Contando que él junto con otras bestias. Lucharon hace mucho tiempo contra los Dark Masters. Quienes fueron los que los encerraron. Pero aún vencidos en el pasado. No se pudieron liberar. Así como lo que ya sabían. Que un nuevo mal ha creado las agujas de control. Para que no puedan digievolucionar. Por lo que pusieron a dormir a tres Digimon. Capaces de realizarla con un antiguo método. Los Digimentals. Esperando a tres nuevos elegidos. Pero que quien ha creado esto. No fue el emperador ni Arukenimon como Mimmon. Sino que todos ellos fueron manipulados por un poder más grande. Y ahora deben prepararse para enfrentarlo. Destruyen todas las torres faltantes. Y llega la navidad. Los más jóvenes le dan a los mayores el regalo de pasar con sus viejos compañeros. Aquí podemos ver como Sora está interesada en Matt. Y se reúnen para huir su banda. Pero justo en ese entonces los atacan los Digimon. Y peor aún. Había una torre de control en el mundo humano. Así que llaman a todos para luchar. Y resuelven la situación. Pero al día siguiente. Ven en las noticias. Que lo mismo está ocurriendo en todo el mundo. Luchando contra estos. Pile Dramon se encuentra en aprietos. Mientras que Izzy consigue manifestar al señor Genai. Quien les menciona que con los acontecimientos ocurridos hace 3 años. Los gobiernos de cada país comenzaron a hacer sus investigaciones. Por temor a que utilicen esta información para fines malvados. Los colegas del viejo borraron todos los datos. También trae consigo una esfera de Chinlongmon. Quien les brinda el poder de Digimon evolucionar. Su luz llega hasta Davis y Gen. Quienes contemplan como su compañero se convierte en Imperial Dramon de la etapa Mega. El cual de un disparo acaba con las agujas. Y fácilmente con los Digimon que atacaban. Este es sumamente rápido. Capaz de darle la vuelta al mundo en solo 30 minutos. Por lo que tanto nuevos como viejos elegidos. Emprenden un nuevo viaje. Davis se reúne con Mimi y Michael. Conociendo a los niños de Nueva York. Salvando la situación. Kairi e Izzy llegan a Hong Kong. Y ayudan a una chica de la India. Comunicándose con el ejército chino. Para evitar un conflicto internacional. Cody y Joe van a Australia. Enfrentándose a los monstruos marinos. Tai y TK vuelan hasta Francia. En donde pelean contra los Mabemon. Transformándose en el poderoso Metal Greymon. El poderoso Magnan Gemon. Y el poderoso Kiwimon. Que ni match se adentran en México. En donde hay templos maya. Y la policía apunta con sus pistolas a los niños. Pero nada que no puedan resolver. Finalmente Yolei y Sora se dirigen a Rusia. En donde necesitan un plan para acabar con el ejército enemigo. Pero no saben el idioma. Así que utilizando nombres de comida pueden entenderse. Con todas las agujas destruidas. Por fin vuelven a Japón. Sin embargo en su ausencia. Arukenimon y Mumimon comenzaron a ofrecerles dulces a los niños. Para que se suban en su camioneta. Esa noche nos enteramos que el padre del más pequeño murió protegiendo a alguien. A su vez el peli morado vuelve a soñar sobre el pasado. Tras vencer a Milleniummon. Algo se dirigió a Ryo. Que lo salvó residiéndolo. Aún hay muchas cosas que no recuerda. A la mañana siguiente Digimon malignos ataca la ciudad. Uno muy poderoso llamado Skullsatamon. Paraliza al enorme dragón. Y los más viejos comienzan a desestabilizarse. Por mantenerse mucho tiempo en el mundo humano. Así que antes de volver le dan lo que les queda de energías. De esta manera cambia su forma. A Imperialdramon modo luchador. Con su poderoso cañón lo destruye de un disparo. Tras la batalla otro villano se presenta. Demon. El cual exige que el chico genio se vaya con él. Pero Arukenimon aparece diciéndole que debe ir con ella o lastimará a los pequeños. Sin más opción va con esta. En aquel camión se halla Yukio Oikawa. Un viejo compañero de su padre. Quien le envió el correo tras la muerte de su hermano. Este escanea la nuca de Ishihouji. Mencionándole que posee la semilla de la oscuridad. La cual fue quien lo convirtió en el mejor estudiante y atleta. Los niños querían ser como él. Por eso los siguieron. Mientras los demás los persiguen. Tanto Jolai como Cody entienden que los Digimon malvados contra los que pelean deben morir para salvar a las personas. Así que decididos luchan contra Demon. Sin embargo ni aun con todos sus poderes le hacen un rasguño. Planean regresarlo al Digimundo como a los demás. Pero este puede entrar y salir cuando quiera. Con la moral por los suelos. A quien se le ocurre abrir la puerta al mar de las tinieblas. Pues la primera vez que fue ahí. Pudo ir gracias a su Digivice. Así que soportando la oscuridad. Apoyado por sus amigos. Hace aparecer dicho lugar en el cielo. Y atacándolo lo encierran. El otro grupo de villanos se marcha dejando a los niños. Ya habían cumplido su cometido. Ya les habían plantado la semilla de la oscuridad. Así que los elegidos comienzan a investigarlos y tratar de ayudar. Pero estos no escuchan. Así que concluyen que la única forma de salvarlos. Es que hoy cago se las quite. Sin embargo. Black War Grey Mon vuelve. Entendiendo que Yukio fue quien creó a Arukeni Mon. Y Mumimon con su ADN. Entiende que también es su creador. Pero le parece una basura. Y lo va a exterminar. En eso llega Taiyagumon. El cual recibió la energía de Ching Long Mon. Una vez más. Para hacer War Grey Mon. Y enfrentarlo. Como es muy poderoso. Imperial Dramon se une al combate. Y por fin consiguen derrotarlo. Este solo desea morir. Pero los pequeños le dicen que las victorias. Las derrotas. Reír, llorar. Estar feliz. O pasar vergüenzas. Es parte misma de la vida. Todo lo que han hecho. Todas las experiencias que han vivido. Han culminado en quienes son ellos. Y no hay nada mejor que disfrutar de lo que más les gusta. El enorme ser se levanta. Mencionando que esa es una vida de bufón. Les agradece. Marchándose para vivir como un bufón. El abuelo de Cody le revela que ya sabía dar más de Yomon. Así que ya no lo debe ocultar. Y conocemos la historia. Cuando era niño. La existencia de otro mundo en donde criaturas de videojuegos existían. Un lugar fantástico en donde todo era posible. Su mejor amigo era Oikawa. Y al viejo no le gustaba que se centrará tanto en dichas fantasías. De adultos siguieron su sueño. Pero todo cambió cuando murió. Yukio cayó en una gran depresión. Pues había perdido a su único amigo. En el presente. Esta absorbe la oscuridad que le implantó a los niños secuestrados. Para obtener un increíble poder. El anciano aparece para pedirle perdón. Debía haber sido más comprensivo con él. Y le gustaría que se conociese más para hablar sobre su hijo. Por fin se estaba calmando. Pero siendo manipulado lo ataca. Black War Greymon le salva la vida sufriendo un gran daño. Oikawa se marcha con la esperanza de entrar al Digimundo. Pero el Digimon Mega. Sabiendo que se le ha acabado el tiempo. Usa sus últimas energías. Para cerrar la puerta sacrificándose. Yukio reúne a los pequeños sin saber que no puede acceder a dicho mundo. Aún así de alguna forma se adentra en él. Pero no. Era una extraña dimensión. Los protagonistas los siguen confusos del lugar al que habían llegado. Entonces la criatura viviendo ahí se manifiesta. Malon Miotismon o Belial Vandemon. Quien tras su derrota hace tres años se halló ahí. Las semillas que le hizo plantar al hombre eran solo para que pudiese volver a la vida. Recuperada su fuerza. Asesinaru Kenimon y Momimon. Todos tienen miedo. No quieren luchar. Y se rinden. Entrando en una fantasía en la que todo es perfecto. Pero Davis, el único que no fue influenciado porque no tiene miedos ni preocupaciones. Y es feliz con lo que le ha tocado vivir. Logra rescatarlo. Si lo desean podrán conseguir la fuerza para ganar. Así que pueden llamar a todas las digievoluciones que han aparecido en la serie. Con la que le hacen frente al villano final. Pero la verdadera puerta al digimundo se abre. Y el malvado reúne una gran cantidad de energía oscura. Su plan está por completarse. Unir todos los mundos en uno. Así los conquistará con su poder. Los antiguos elegidos intentan ir desde la colina de la luz. Donde fue la primera vez que llegaron ahí. No pueden. Sin embargo, todos los niños del mundo con compañeros Digimon se unen abriendo la puerta para ir a combatir. Pero los pequeños que fueron secuestrados no tienen esperanzas. Dándole esa energía maligna a Malomiotismon. Sin embargo, los demás les mencionan que sin importar nada. Sus sueños podrán cumplirse. Así recuperan la luz en su interior. También consiguen a sus compañeros. Y el villano por fin es destruido. El señor Genai le devuelve el anillo a Gatomon. Lo estaban utilizando para llevar a cabo la digievolución. Pero ya no era necesario. Cody trata de ayudar al señor Oikawa. Quien está sumamente débil. Por fin pudo ver el Digimundo. Pero como su cuerpo fue utilizado por el malvado. Le queda poco tiempo. Su compañero aparece. Y viendo el estado en que está todo. Usa lo poco de energía que le queda. Sacrificándose para volverlo un lugar hermoso. Que siempre podrá observar. 25 años después. Tai se vuelve un diplomático entre el mundo humano y el de los Digimon. Matt se convirtió en el primer astronauta que llevó a su compañero al espacio. Sora se hizo diseñadora de moda. Joe el primer médico del Digimundo. Mimi estudió gastronomía. Easy el investigador del mundo digital. Carrie es educadora. Yolei es madre de tres hijos y se casó con Ken. El cual es policía. Cody es abogado. Tiki es escritor. Y Davis un empresario con su cadena de restaurantes. Siempre habrá luz y oscuridad. Pero lo importante es nunca olvidar la luz que habita dentro de nuestros corazones. Y el poder que tenemos para realizar nuestros sueños. Si es así. No tenemos de qué preocuparnos. Fin. Pero para hacer un video más completo. También hay que recordar que existen los largometrajes. Los cuales se siguen debatiendo. Si son parte de la continuidad de la serie o no. Pero recordemos que hablamos de Toei. Que tiene chorrocientas películas de Dragon Ball. Cada una menos canon que la anterior. La primera se estrenó el 8 de julio del 2000. Llamada. Demon Adventure 02. Hurricane Touchdown. And Supreme Evolution The Golden Digimentals. La cual trata de que hace años. Un elegido gringo tenía dos compañeros. Pero uno misteriosamente desapareció. En el presente. Lo mismo ocurre con los viejos héroes. Quienes adentran en una dimensión desconocida. En la que poco a poco comienzan a rejuvenecer. Hasta ser niños. Los acontecimientos se llevan a cabo en Estados Unidos. Y el villano a vencer. Es el viejo camarada del rubio. Quien ahora es Wendigo Mon. Este junto a Terrier Mon intentan detenerlo. Pero evoluciona en Antilomon. Y después en Kirubimon Vice. El viciado. Y comienza a hacer que todos vuelvan a ser niños. Si no lo vencen. Van a desaparecer. Por alguna extraña razón. Angemon y Angegwomondi evolucionan en Serafimon. Y Magnatramon respectivamente. Pero no hacen nada. Literalmente no hacen nada. Y por otra extraña razón. Aparecen los Digimentals de los milagros. Y el del destino. Para que surjan. Magnamon y Rapidmon dorado. Al final consiguen eliminar el virus. Que corrompía al malvado. Volviendo todo a la normalidad. Y como resultado. Este muriendo. Pero regresaría a la vida. En forma de Digi Huevo. Al estar corrupto. Solo quería volver al momento. En que desapareció. Y jugar con el rubio. Al no reconocerlo. Hizo que todos los elegidos rejuvenecieran para encontrarlo. Fin. Yo tampoco entendí. La segunda fue estrenada. El 3 de marzo del 2001. Titulada Digimon Adventure 02. Diablomon Strikes Back. Trata de que la amenaza. De nuestro juego de guerra. Vuelve ocasionando. Un gran caos en el internet. Y los objetos electrónicos. Su objetivo es vengarse. Por lo ocurrido. Hace 3 años. Y su plan. Es llegar al mundo humano. Separándose. En cientos de miles de curamon. Su etapa más débil. De esa forma. Se cuela en cada dispositivo. Y se reúnen. Formando un Digi Huevo gigante. Del cual surge. Armaje de Mon. Omegamon llega al combate. Pero cada uno de sus ataques. No le hace ni un rascuño. Y se le cae a los brazos. Como última esperanza. Surge el enorme dragón protagonista. Pero de igual manera. Es vencido rápidamente. Así que uniendo sus fuerzas. Los viejos Digimon. Le dan sus últimas energías. Las cuales se materializan. Como en la espada Omega. Al portarla. Cambia su forma más poderosa. Imperial Dramon. Modo Paladín. Del cual de un espadazo. Aniquila al villano. Y salva en el día. Fin. Espero que el video te haya gustado. Si fue así. Dale like. Comenta. Y suscríbete. Dime si te gustaría. Que siguiese con Digimon. O que otras series. Debiese resumir. Si haces click aquí. Verás un video que te gustará. Y acá. Más de mi trabajo. Nos vemos en la próxima. Les habla Donico. Y adiós.